Fierro en mano, con chaleco, lavanda en la camioneta Compas Ricky, dígales para que sepan Donde quiera que lleguemos nos respetan Nos conocen en la neta Ando fuera del planeta Prendiendo de la que a mí me receta A mi madre yo le hice una promesa Te agradezco que por mí ella siempre reza Yo la saco en la pobreza, moriremos en riqueza Y yo voy a ser milloneta Venimos de abajo y la cima en la meta Con el compa Ricky en la camioneta Ratatata, vamos a ver quién me reta Y yo voy a ser milloneta Venimos de abajo y la cima en la meta Con el compa Ricky en la camioneta Ratatata, vamos a ver quién me reta Pa' los que andan sobre estendos en la corretiza Que llegan al cantón solo se cambian la camisa De esos locos bien prendidos fumando que en la azotea Un gallo y otro gallo pero ni uno me marea Yo la neta no trafico por eso le mando un saludo a mi compa Si llegan aferrado no hay miedo Todos y todos los días me sale la bronca Al que tanto habla aquí le cerramos la boca Andamos recio, guerre 15, barretletita la troca Me subió una loca y me la lleve a dar la vuelta Nada más pa' pura cura que los rolados me prenda Ahí le vamos sin permiso, millonarios es la neta No le pararemos, bien resundamos la neta Y yo voy a ser milloneta Venimos de abajo y la cima en la meta Con el compa Ricky en la camioneta Ratatata, vamos a ver quién me reta Y yo voy a ser milloneta Venimos de abajo y la cima en la meta Con el compa Ricky en la camioneta Ratatata, vamos a ver quién me reta La calle es para hombres, no quieras aparentar Que ustedes con la boca se creen Pablo Escobar Nos tiramos un tiro a ver quién se la va a rifar Yo siempre ando solo y de nadie me voy a dejar Mi madre me bendice cada vez que yo te salgo Porque sabe que su hijo es un hijo de puta malandro Siempre camino firme, nunca me turbio de bando Yo iba lo que no creía y la palma no me cambio Y yo voy a ser milloneta Venimos de abajo y la cima en la meta Con el compa Ricky en la camioneta Ratatata, vamos a ver quién me reta Y yo voy a ser milloneta Venimos de abajo y la cima en la meta Con el compa Ricky en la camioneta Ratatata, vamos a ver quién me reta Yeah, Mr. J. Cielo, palabra Dímelo Blue G Ay, compa Ricky Yo, 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 yo sabe mi gente Desde aquí hasta donde tope México, Honduras Dímelo Benio Dímelo Benio Tata, tata Dímelo Benio ¡Alright, tope! Míralo Benio Dímelo Benio Dos Dímelo Benio Dímelo Benio T Laut Dímelo Benio Tọn Tato T destroyed